Órale pues, así es que vamos a tratar de apoyarse muchachos, ahí échale la mano para que todo pueda salir bien y que no haya nada que lamentar después de la jugada de este toro. Es el Montesiano, Monta de Guantaná, ahí está la salida muchachos, ahí está saliendo, se ve, el FESGOL! Buenas tardes, Juan Ortiz, con tu Canadaria Barrio Bravo, Santiago Undameo.